Doña Luz, la mamá de Cintia podía decir lo que le daba la gana, pero sería el pequeño Brian quien le confesaría a su hermana como lo golpeaba a su madre. Tu impotencia, tu impotencia, tu impotencia, tu impotencia. ¿Por qué no te metes con uno que sabe que sí te va a responder? ¿Por qué no te metes con uno? No, yo no te voy a pegar, yo no te voy a pegar. Pégame, pégame. No te voy a pegar, no te voy a pegar, no te voy a pegar. Pégame, pues, pégame, pégame. Yo no te voy a pegar, como tú siempre has hecho con nosotros. Lloro, lloro de tu rebeldía, lloro porque vives así. Nunca vas a ser feliz. Cuando una hija no está viendo su madre, nunca vas a ser feliz. ¿Cómo quieres que esté contigo bien? ¿Ninguna de tus hijas? ¿Estás feliz? Ninguna. ¿Eso quieres? Ninguna, ninguna de tus hijas. ¿Estás feliz? Ninguna, ninguna. Busca a tu otra madre, sáquate mi apellido y ya se acabó. Lindo mi asesino. Ah, lo ha. Lindo mi asesino. Eso puede ser el judicial. Sáquate mi apellido. No quiero que yo sea mi apellido. Acá si yo voy a estar metiéndome, cada cuatro ríos vivo, son terribles. Pero no como tú lo haces. ¿Qué sabes tú? No como tú lo haces. No sabes lo que es mentiroso, Brian. Oye, tú... ¿Cómo es el Brian? Ahí está. ¿Dónde te ha golpeado, Brian? ¿Dónde te ha golpeado, hijo? Todos, todos han visto, hijo. Todos han visto lo que te ha pateado y te ha pegado acá. Todos han visto. ¿Dónde te ha golpeado? ¿En tu espalda? Hay un dios. Hay un dios. Hay un dios. Se va a encargar de todas las maldades que haces. Madre, vas a morir a tu hijo. Con nosotros, porque siempre eres vengativa. Vengativo a tu hijo, hermano. Te gusta maldecir. Yo te deseo lo mejor. Yo te deseo lo mejor. Ojalá. Tú eres feliz, dime. Tú eres feliz golpeándole a ese niño. ¿Te sientes satisfecha? Vamos a la comisaría, hijo. No, voy a llamar a la comisaría. Vamos, hijito, a la comisaría. ¿Por qué no quieres? ¿Por qué no quieres? ¿Ah? Ya no le tengas miedo ya. Ya no le tengas miedo. No era el mejor momento para que Cintia le pida a Brian que la acompañe a la comisaría. Evidentemente estaba asustado y no se atrevía a contradecir a su madre, pues sabía que finalmente se quedaría a su lado. Por eso Cintia iría a buscarlo al colegio para preguntarle al propio Brian lo que ocurría y así tener pruebas de lo que verdaderamente pasaba con su hermano. Un niño introvertido y tímido al que le costaría mucho aceptar la realidad. Ya, ¿qué ha pasado, hijito? ¿De qué? De mi mamá. Ah, es que no me, no he enterado la dinámica. ¿A la iglesia? ¿Por qué no has entrado? Porque tenía vergüenza. ¿Vergüenza de qué? De que todos me miran. Vamos a sentarnos un ratito. ¿Y por eso te ha pegado? Sí, porque me entra y está con alcohol haciendo desorden afuera de la iglesia. Mamá y me están contando tus días, tus primos que te han correteado, te han pateado, te han roto la escoba, ¿dice? Sí. Ay, hijo. Ay, no me siento triste, Brian. Yo no quiero que ella te siga pegando. Y ella te pega bien feo. No mire. Yo quiero presentar una denuncia. No. ¿Por qué no? No, no, problema. Problema, pero vas a estar bien tú, para que ella no te siga pegando. No. ¿Ah? No, no quiero. ¿Por qué no quieres? ¿Por qué no? No, dime. No, que es mi mamá. Sí, yo sé que es mi mamá también. A mí me duele, porque es mi mamá también. Pues no es justo que te siga golpeando de esa manera. O sea, no es para hacerle daño a ella, es para que también a ella le ayude y que ella recapacite que no te puede estar golpeando. No puedo decir que no me duele, porque no me duele, porque no me duele, porque estoy durmiendo, o también porque cada rato le llaman a la señorita. Vamos para conversar con mi mamá. Pero mi mamá está gritando. ¿Qué? Pero mi mamá está peleando. Yo no voy a pelear. Vamos para conversar con ella. Pero mi mamá está peleando. ¿Cuándo te ha pegado? Hace domingo. No, el lunes. El lunes, hoy estamos mierda. ¿Con qué más te pega? Con cualquier cosa. Con cualquier cosa. ¿Tú no tienes miedo, hijo? Sí. ¿Tú crees que te han pateado? ¿Ah? Sí. Un troco. Ahí en la calle. ¿Y la abuelita qué ha hecho? Porque la abuelita ha seguido llorando, asustada, ha seguido en tu tía Carmina. No, la abuelita está en el cuarto y yo no sabía nada. ¿Se fue a dónde? ¿Su cuarto de la abuelita? Y cuando entramos a la casa, ella me siguió golpeando. O sea, después que te ha correteado, te ha pateado adentro y te seguía golpeando. ¿Con qué? No, pero solo una vez nomás. ¿Con qué te ha pegado? Con lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Con el palo. ¿No tienes miedo que te fracture tu brazo, hijo? Tu pierna. Sí. Y ese día que te ha roto la cabeza, ¿cómo ha sido? No, es que ella tenía su llave en la mano y de casualidad me tiró a la cabeza. ¿Pero por qué te tiró? Porque me fui al internet y regresé tarde. No, ella me miró la sangre y me dijo, vamos a ponerte agua y sal. No, es que yo me asusto cuando me saco mala nota y ella me quiere pegar. Ella me pega fuerte cuando me saco mala nota. Cuando tu profesora le manda citación. Se enoja y me dice, ahora vas a ver. ¿Cómo? Ahora vas a ver. Ahora vas a ver. Sí. Pero ella dice que si te ve, te va a meter un loco. ¿Qué? Si te ve, te va a meter un loco. ¿Me va a pegar? Sí. Cuando se pone a tomar, ¿cómo se pone? ¿Qué hace? No, no sé, yo soy una persona, yo no sé, vamos a la casa. Entonces, llévame a tu hombro porque yo no puedo comer sola. Y le dejo una cama y me voy a buscar. La abuela de Brian, es decir, la madre de Doña Luz, corroboraría a través de un video que grabó Cintia, el maltrato que ella presenciaba casi a diario. La otra vez también le ha dado duro, porque ella, ella, ella se viene a decir. No, 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 no. Dios, por ejemplo, va a dar alguna cosa, yo no le digo. Hijito, no va a decir algo. Tú sabes que es una bruta. Se va a dar duro, no hagas nada. Yo, hombre, enseño, yo sola le digo. Yo tengo pena de ti, de hecho. Yo le enseño de estar, Dios. ¿Qué tienes, le digo? ¿Tú vas a matar ya? Según Cintia, su abuela tuvo la intención de hablar frente a nuestras cámaras, pero cuando Doña Luz supo de la intervención del programa, inmediatamente la envió a Iquitos. Doña Luz pretendía parar lo que para ella era un escándalo mediático, e intentaría convencer a sus otras hijas de ocultar la verdad cuando llegaran al Ministerio de la Mujer y la Fiscalía. Yo sé que ustedes no quieren atestiguar. Si no quieren atestiguar, bueno, ya no se metan. Yo no he atestiguado ni para un lado ni para el otro. Pero no, no, no le he dicho nada de que no le pegue. A mí un momento, no, sí, yo sé que mi mamá le dije a mi mamá, le dije a mi mamá, mami, se tiene que dar. Y a paso, si no hay que aguantar, nomás me digo, tú sabes, tú eres consciente, chibola, que por más que mi mamá nos pida disculpas, ella va a seguir golpeándole al bebé, ¿sí o no? Ella es de la que me dice, estamos conscientes, todo. Yo te recuerdo que no, mi mamá no tenía Brian. Ahora tú eres consciente de que al denunciar esto, Brian tiene que pasar a algún lugar. ¿Tú estarías dispuesta a quedarte con él? ¿A tenerlo tú? Yo se lo pedí a mi mamá. ¿Y Brian quiere a tu mamá? Sí, la quiere, es porque es su mamá, la quiere, pero por dentro tiene un resentimiento. Igual que tú, igual que yo. Que tú entiendes perfectamente lo que le estás haciendo en este momento. Sí, pero yo siento que yo le puedo salvarle eso. Claro, para que no se repite la verdad de una vez con esta cadena. Ningún padre tiene derecho a golpear a sus hijos. No existe ningún motivo que justifique el maltrato. Nosotros, los padres, tenemos hijos para hacerlos felices. Para eso los traemos al mundo, para hacerlos felices. Así tendría que ser y así tiene que ser. Porque solo un niño que es criado con amor, cuando crezca, evidentemente será un buen padre y de esta manera podremos cambiar nuestra sociedad. El Ministerio de la Mujer está investigando el caso y la próxima semana les contaremos cuál fue la decisión que tomaron. Ahora sí nos despedimos y regresamos el próximo domingo a las 7 de la noche con otra increíble historia. Gracias por acompañarnos.